¿Qué onda gente? Yo soy Christopher Rivera y esto es... esto es Antena Film. ¡Comenzamos! ¿Cómo les fue este puente? ¿Qué maratón se aventaron ya regresando a las actividades normales? ¿Fueron a ver el capítulo 130 de Dragon Ball Super Afundadores? Yo lamentablemente no pude ir, pero sí lo chequeé desde mi celular. Estuvo bastante épico, bastante bueno. Por ahí, para no hacerles spoilers, no les voy a decir qué, pero fue algo que nadie, literal, nadie se esperaba. Pero bueno, también recordarles que este fin de semana pueden checar el capítulo 131 de Dragon Ball Super ya culminando con este torneo. A ver, ¿qué pasará? No sabemos, pero pues va a estar bueno la verdad. Y bueno, pasando a otros temas, te traemos los estrenos de esta semana. 22 de marzo, podemos apreciar Pacific Rim Uprising o Titanes del Pacífico La Insurrección. Es la segunda parte de Titanes del Pacífico que se estrena este jueves, amigos. Así es, lo vamos a poder ver ya este jueves. Por ahí se rumora que quieren juntar Godzilla, King Kong y estos aliens colosales que invaden la Tierra. Pero son simples rumores. Pero vaya que estaría genial, ¿eh? Ver a Godzilla y King Kong darle una madrina a estos dinosaurios amorfos. Tuya, mía, te la apuesto. Una comedia mexicana colombiana a cargo del actor Adrián Uribe. Cuenta todo lo que puede llegar a vivir y estar dispuesto a perder un fanático de hueso colorado por ver a su equipo ganar un partido. María Magdalena, una película biográfica bíblica que nos cuenta la historia de lo que pasó este personaje por seguir las ideologías de Jesús de Nazaret. Una buena opción para esta Semana Santa, ver otra película que no sea La Pasión de Cristo u otras que regularmente transmiten en TV. Doble amante, amante doble. Es un thriller un poco confuso sobre una relación que se ve envuelta en mentiras y desconfianza. O quizá sea solo la mente de esta persona que juega con ella. Se ve interesante, habrá que verla. El Proyecto Florida también sale este Juegos 22 de Marzo. Para este 23 tenemos Hare Krishna y este anime llamado Free The Movie Timeless Midway. Pasando a otra información amigos, les cuento que salió el último tráiler de Avengers Infinity War. Esta película que se estrena el 27 de abril a nivel mundial. Ya vamos a poder ver a todos, todos nuestros héroes favoritos. Vamos a checar el tráiler. La entire time I knew him, he only ever had one goal. To wipe out half the universe. If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Just like that. Tell me his name again. Thanos. Sí, está increíble. Ya todos la estamos esperando con ansias. Ya somos bastantes fans. Y lo que ha acumulado, aparte de los que ya éramos fans durante estos más de 10 años que lleva el universo cinematográfico de Marvel. Pues ya ha juntado mucha gente que ya quiere que salga esta película. En el tráiler podemos ver asociaciones extrañas. Podemos ver ya la de Black Order. Va a estar increíble. Cuéntenme sus teorías. ¿Qué personajes creen que mueran en esta película? ¿Creen que se muera Iron Man? ¿El Capitán América? ¿Creen que realmente vaya a morir Vision? No lo sabemos. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes sus teorías. Y pues sí, en todo lo que piensan que va a pasar en esta última película del universo de Marvel. Bueno amigos, déjenme comentarles que Matrix podría regresar a la pantalla grande trayéndonos una historia de Morfeo. Pero no el Morfeo que todos conocemos de esta trilogía que ya todos vimos. Sino un Morfeo joven encarnada por Michael B. Jordan, actor que dio vida a Killmonger en Black Panther. Está bastante interesante, aunque son solo rumores. Pero vamos a estar pendientes con toda la información que escuchemos. Esta fue toda la información de la semana. Yo soy Christopher Rivera. Esto fue Antena Film. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También pueden checarme en mi página de Facebook como RipCastFilms. Bueno amigos, hasta la próxima.